¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, nuevamente aquí con ustedes haciéndoles videos. Bueno, estoy muy contenta de volver a grabar para ustedes, así que hoy les traigo un maquillaje medio loco, como ustedes saben, me encanta lo dramático y lo brilloso. Bueno, vamos a estar usando el corrector que ustedes saben que utilizo muchísimo, que es el de Lourdes en el tono Latte. Este de aquí lo utilizo como base de sombras, de muchas maneras lo utilizo, la verdad que es muy bueno y muy recomendado también. Voy a estar utilizando esta paletita que es muy bonita de Tan Beauty. Es una paleta que la verdad, si tú la ves, pareciera que no pigmentara, pero sí pigmenta muy bien los colores. Voy a estar utilizando un color que ya saben qué color utilizo yo como transición. Lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca. Luego de esta misma paleta voy a tomar este color un poquito gris, pero antes de eso vamos a estar utilizando el corrector para que la sombra pueda pigmentar un poquito más y también a la vez para que me pueda guiar a aplicar el brillito. Ahora voy a estar utilizando esta sombra que es un color marrón, pero medio gris, algo así. Y tiene entre estos dos colores. Lo aplicaré con esta brocha un poco plana con paciencia porque como está encima de algo húmedo a veces, como les explico, a veces hay algunas partecitas que las agarra un poquito más fuerte, así que vamos a aplicar de poquito en poquito y a toquecitos. Ahora voy a difuminar un poquito más con la primera sombra, solamente voy a difuminar la parte de la mitad hacia afuera, con la primera sombra. Ok, difuminar y difuminar, chicas. Puedes utilizar un poquito de la sombra cafecita, la puedes aplicar para difuminar. Mi disculpa si me escuchan un poco ronca, pero bueno, todavía no me recupero del todo. Luego de eso voy a estar utilizando esta sombrita en rolón que es de NYX. Puedes utilizar cualquiera que tú quieras, la verdad puede ser diferente color. Puedes utilizar un brillito que sea más líquido y más manejable también, pero yo agarré una sombrita, perdón, una brocha para poder aplicar. Luego estuve utilizando este líquido hidratante para la piel que es de Jed Art Cosmetics. Ese es un producto muy bueno, este te hidrata la piel, te la deja muy suavecita, eso lo puedes utilizar antes de aplicar la base. Ok, yo utilicé eso porque bueno, con el sol de aquí, la verdad que sí me deja muchísimo más morenita de lo que soy. Luego después de mi base, que es de Huda Beauty, utilicé un poquito de polvo translúcido para sellar. Les cuento que la base de Huda Beauty es la base que más me está durando en el transcurso del día. Por ejemplo, la uso y me está durando. Ahora vamos a estar aplicando las mismas sombras debajo de los ojos. El color claro y luego la sombra un poquito más oscura. Ya eso depende de gustos porque lo puedes graduar, puedes hacerlo en menos cantidades o si quieres ponerle un poquito más, lo puedes hacer. Eso sí lo hago para que mis ojos luzcan muchísimo más grandes. Luego vamos con las pestañas postizas, puedes utilizar la que a ti más te gusta, estas están las lashes y también en mi iluminador favorito de momento que es de Huda Beauty. Este de acá la verdad me gusta mucho, pero no sé dónde está mi brochita, no sé si la traje la deje, pero no la encontraba en ese momento. Así que vamos a aplicar un poquito de iluminador. Es de la Splash. Este labial es de la Splash, chicas. Se llama Villanos y puedes utilizar el código KDOL1 si es que quieres tener un descuento a la hora de obtener estos productos. Y bueno, chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Este es mi primer maquillaje aquí en Perú. Espero que les guste, así que voy a estar haciendo más maquillajes. Y bueno, si es que no he estado haciendo muchos videos, discúlpenme, pero ya después vuelvo con la rutina. Así que chicas, cuídense mucho. No te olvides de darle a un dedito arriba si te gustó el video. Cuídate mucho y así que nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye, chicas.